Buenas, como veis, no he hecho ni introducción, ni es en la misma calidad que Full HD y que estoy grabando los vídeos últimamente Ni siquiera llevo micrófono, y vosotros pensaréis, ¿por qué es esto? Bueno, ya lo estáis viendo en el título, y es que voy a grabar vlog Voy a grabar vlog, pero bueno, con una similitud, es decir, poco a poco, no voy a grabar vlog todas las semanas Y a lo mejor habrá incluso meses que no vaya a grabar ningún vlog, pero bueno, yo lo que quiero es que por ejemplo sepáis como grabo, como trabajo El día a día de, por ejemplo, un estudiante joven como soy yo, o bueno, alguna situación, algún evento que vaya, que de momento no he ido a ninguno Pero a lo mejor algún día iré, entonces lo que quiero es que lo veáis, que veáis como trabajo, y bueno, que ahora, como hoy día jueves estoy solo en mi casa Porque aparte que mis padres trabajan en el instituto, hay huelga, es decir, hay huelga, entonces no tengo clase Y bueno, pues he decidido, ahora que voy a grabar, que voy a grabar varios vídeos para tenerlos y así no tener tanta... O sea, tan parado el canal, pues bueno, he decidido grabar este vídeo y bueno, que veáis como trabajo También voy a enseñaros una clase de cocina, que hoy como solo voy a cocinar yo, y voy a enseñaros como hacer unos espaguetis de puta madre Y bueno, pues solo eso, vamos a... vais a ver ahora como trabajo, como me monto el set para grabar, lo que utilizo Y ver como edito y como cocino, ¿vale? Así que bueno, ahora nos vemos Bueno, ahora os voy a enseñar mi set de estudio, como grabo, etc. Y bueno, os voy a enseñar como tengo mi equipo montado, cuáles son mis equipos Es decir, que mi equipo es económicamente, es decir, que es para principiantes Y bueno, que tampoco es nada del otro mundo Mira, aquí tenéis la libreta donde hago el pequeño esquema para los vídeos Como veis, tengo letra de médico Aquí tengo las diferentes tarjetas SSD, aquí también tengo tarjetas SSD Para tanto la cámara con que estoy grabando, como para la reflex Tengo el micrófono de corpata, que es este, que baja hacia abajo Y va conectado a este aparello de aquí Porque si conecto directamente el micrófono al móvil, no se graba Necesita este convertidor para pasar la señal a no sé qué, tal O sea, que sin esto, no se puede grabar Se grabaría si tuviera grabadora, pero como no dispongo de ella, pues utilizo el móvil También utilizo el programa HiQ MP3 Recorder Que sirve para grabar, y está súper bien Tengo también el foco, que es un foco de escritorio Es decir, una lámpara de escritorio Que lo utilizo como foco La Canon 1200D Con un 1155, que venía de fábrica Y está conectada de mini USB hacia el ordenador ¿Vale? Y utilizo el programa EOS Utility De la EOS 1200D Para grabar, enfocar, etcétera También utilizo un trípode casero O sea, un casero no, el más básico que había en el MediaMar Es decir, el más barato Es de la marca Star Y la verdad que en esta posición, pues Tiene la misma estabilidad Que tuviera un trípode bueno Abierto de patas Es decir, abierto entero La verdad que no tiene mucha estabilidad También tengo los cascos para editar Y el Hitwatch Que bueno, tendréis sorpresa de él Porque voy a hacer la review Es mío, ¿vale? Aparte también tengo el Sony No sé qué Creo que es el Sony P o Sony S Que es de hace mucho tiempo Que lo utilicé para la review del Wittet Porque el Moto G no lleva NFC Y este sí Y también dispongo de los discos duros Para guardar la información, etcétera Bueno, pues ya he terminado de grabar He ido a comprar Y bueno, he comprado lo necesario Que me faltaba para hacer los espaguetis Que van a estar de lujo Bueno, os voy a enseñar lo que he comprado Aquí tenemos el bacon Los tallarines Y la nata Que es lo único que me hacía falta Para hacer estos espaguetis De putísima madre ¿Vale? Lo siento por esto Pero es que están de muerte Están de muerte Así que bueno, voy a preparar todo Voy a deciros cómo se hacen los espaguetis Y ahora nos vemos Venga, hasta ahora Bueno, para hacer estos espaguetis Necesitamos Sal Acil de oliva virgen extra Un plato Los tallarines Un ajo El bacon ya puede ser a tiras O cortado Yo lo he comprado cortado Porque era mejor Pero es moscada Pimienta Y nata En sí no son espaguetis a la carbonara Porque los espaguetis a la carbonara No llevan nata Pero son espaguetis con nata Especie de carbonara ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos ahora a encender el horno Para precalentarlo Y tenemos que precalentar la bandeja arriba Para gratinarlo ¿Vale? Bueno, pues ya tengo hechos los espaguetis Voy a hacer un plano Para que lo podáis ver Bueno, pues con este plato me despido Espero que haya más vlogs Eso sí, no van a ser constantemente Como un vídeo cada semana O incluso a lo mejor no van a ser cada mes A lo mejor algún mes Subiré dos o tres al mes O habrá meses que no suba ninguno Pero bueno Este vídeo está aquí Para que lo podáis ver Y si os gusta Pues le deis like Y si no os gusta Pues lo pongáis en los comentarios No hace falta que le deis like ¿Vale? Así que si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete si no lo estás Compártelo con todas Vuestras redes sociales Y nos vemos en el siguiente vlog ¡Adiós!